vamos a trabajar el versil muffin madagascar es un preparado para hacer muffin de vainilla en este caso veréis que haremos cuatro elaboraciones distintas con una misma base vamos a poner todos los ingredientes en la máquina y lo trabajaremos durante cuatro minutos a media potencia más o menos bien pues ya tenemos nuestro cake listo hemos mezclado durante esos cuatro minutos y lo que voy a hacer ahora va a ser coger esta masa y dividirla en cuatro bolsas a partes iguales bien una vez tenemos las cuatro masas divididas os voy a decir de que los vamos a hacer en este caso haremos un muffin de pralinea de avellanas y avellanas enteras otro lo haremos de especias donde hemos mezclado canela jengibre anís clavo y un poco de cúrcuma el siguiente lo haremos con aceite de oliva romero sal y gotas de chocolate y por último haremos el de queso con arándanos en este caso utilizaremos arándanos deshidratados no utilizaremos arándano natural para que no nos tiñe a la masa bien pues muy sencillo lo que hacemos es cogemos en el primero de ellos es el de praliné con avellanas lo añadimos a la masa y lo mezclamos en este caso lo voy a mezclar a mano porque es poca cantidad pero si hacéis más cantidad lo podéis mezclar en la máquina sin problema mezclamos que se integren bien los ingredientes y vais a ver cómo va cambiando de color nos va cogiendo el color tostado del praliné en este caso hemos utilizado praliné podéis utilizar también si queréis pasta de fruto seco para quitarle un poquitín de dulzor porque ya sabéis que el praliné es 50% azúcar 50% pasta de fruto seco pues ya tendríamos nuestra masa lista después la dosificaremos dentro del molde y lo hornearemos la siguiente elaboración es la que haremos con especias me echo ya la mezcla de especias en este caso tengo aquí lo que os he comentado canela etcétera etcétera añadimos directamente y lo mismo mezclamos fijaos también como va cambiando el color del cake nos va cogiendo ese color que nos aporta básicamente la canela vamos a por el tercero el tercero es un tanto especial donde hemos puesto romero que le va a dar ese toquecito muy muy exótico romero sal aceite de oliva si puede ser aceite de oliva de primera prensada de ese aceite tan verde tan que tiene tiene ese punto nasal y gotitas de chocolate para que nos dé un poquitín de contraste fijaos aquí como tenemos el romero el aceite sale en este caso y lo he puesto sal en escamas sal tipo maldon porque bueno prefiero que de vez en cuando encuentre un trocito de sal que me da ese punto salado y después pues a lo mejor el siguiente bocado es un bocado más neutro donde no tengo sal y así esta manera vamos dándole a nuestra boca pues esas experiencias de un bocado con sal otro sin y no nos cansamos de comer este producto y por último vamos a hacer el de cheesecake donde hemos cogido un queso para untar y unos arándanos deshidratados fijaos que os digo deshidratados y no naturales sabéis cuando trabajamos el arándano natural y más en estas masas horneadas la masa suele teñirse de color lila porque el arándano destiñe mucho si lo hacemos con el arándano deshidratado nos evitamos ese problema aquí el queso también yo en este caso lo voy a integrar bien pero podríamos dejarlo así a medio mezclar de manera que después cuando comiéramos el cake podríamos encontrar trozos de queso dentro del cake que no estuviera bien mezclado con la pasta vamos a utilizar estos moldes de cake de 250 gramos lo rociaremos con un poquitín de carlex y moldearemos llenamos nuestro molde hasta tres cuartas partes bien pues ya tenemos nuestros cakes dosificados habéis visto con una sola base tenemos cuatro cakes completamente distintos los vamos a hornear a 180 grados más o menos unos 25 minutos bien pues han pasado esos 30 minutos de cocción entre 25 y 30 minutos y ya tenemos nuestros cakes listos habéis visto que hay cakes que desarrollan más cakes que desarrollan menos en función de lo que le pongamos como podéis ver el cake de queso no desarrolla y el cake que lleva praline tampoco desarrolla simplemente es porque son los dos que llevan más carga de grasa y evita que el cake suba en cambio el que hemos hecho con aceite romero sal y chocolate ha desarrollado bien y el de especias también este sería el de aceite romero sal y chocolate aquí tendríamos el cake de queso con arándanos este sería el cake de especias y por último el cake de praline avellanas con avellanas enteras en su interior habéis visto que es sencillo es con una misma base poder hacer una gama bien amplia de pastelería